1, 2, 1, go, 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 go Aquel día te di y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar ¿Estamos claros ya? No te lo voy a negar ¿Estamos claros ya? Sólica que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' que no le hace Mi mano en tu cadera va a empezar como me No le vamos a bajar, más nunca, mamá Baila, bájate, bájate, como ella lo mueve Sin pala, sin pala Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Quiero tenerte y no te lo voy a negar ¿Estamos claros ya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!